Ok, el equipo azul se anota un gol más Y... Falta el disco Ok, ¿qué más falta aparte de Choco? La motivación de Choco, vamos ahorita Anda para todo Che, el seco Anda para todo Vaya, vaya, vaya Y... Vamos Kevin, ahí está la Jessica, viendote Para motivar al chamele Sí, claro Ahí está la Jessica, ¿qué va a decir de vos? Imagínate, qué vergüenza Va a decir que no servís para nada Eso, motivación Ahí está la Jessica, qué vergüenza de decir Dale, Choco, sí que puede Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos, ahí está la Jessica, viendote Y no, qué vergüenza va a quedar Vamos, vamos La motivación la tienes en el frente, papá De el frente Es que no mira El problema es que no mira Ah, bueno, después la ve Te hubieras puesto los lentes, Choco Te hubieras puesto los lentes, Choco Yo Vamos, la motivación es tener a mí Choco, es la Jessica Vamos, Choco Vamos, vamos Vamos Choco, vamos Vamos Aprovechen cuando esté desbalanceado, brutos Ay, Dios Estos pasmados que son Le pegaron Pero no Vamos a ver Uy, se Uy, uy, uy Aprovechen cuando está así Aprovechen Que no pase Que no pase Vamos a ver Se queda con el Uy, uy Apurita Se le va, se le va No, que no ha llegado No ha llegado Y Logró pasar Y Ay, mira a Jessica Como lo reciba Con besos Ay, qué lindo Ok Siguiente Vaya Son los últimos dos Vaya Diablo y seco Escuchen bien Con ustedes Los vamos a hacer así Que son los últimos dos Cuando el primero Llega a la escalera Sale el otro De un solo ¿Escucharon? Cuando el uno Llega a la escalera Sale el otro Para no perder más tiempo Vamos, vamos La truquita Por la truquita Por la truquita Seco Con el pico Chepe Con el pico Por la cuchi Diablo Busos peloteros Que atrás viene el diablo Agarren energía Que atrás viene el diablo Ay, mierda le tiene Y casi llega Casi llega Casi llega Casi llega Y Casi llega Casi lo botan Y no Vienen seguido el diablo Preparen energías Preparen municiones Que viene el diablo Subiendo Ok Veamos Uy Que pelotazo Uy Que pelotazo Y sigue 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 Uy Que pelotazo Sigue Sigue Y Casi lo botan Casi lo tiran Casi 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 Y Y Se queda con el portero solo Y Le pegó Al mismo defensa Miren Todavía juega Con sus sentimientos Miren Miren Y con la cabecita Metió Uy Cuidado El diablo Cuidado Y punto Por el azul Ahora Vamos a ver El resultado final Esto Está apretado Está apretado Vaya Veamos Como estamos Equipo rojo Por favor Venga A la base Equipo azul Por favor A la base Veamos Equipo azul Equipo rojo Ok Tenemos El resultado final Se vieron Desde el primer Equipo rojo Háganse presente Por favor Deja de jugar Por favor Equipo rojo Equipo rojo Y sola O alguien A la base Ok El resultado De este juego Es el siguiente 11 Versus 15 Lo que da El puntaje Grupal Para El equipo De Los Blue Thunder Este es el juego Número 4 Correcto Se ve Se siente El azul Está presente Se ve Se siente Natura Está presente ¿Cuál es? ¿Cuál es? El 5 Sí, pero ¿Qué es? No lo confiemos El título Tiene que tenerlo Ah, qué bonito Ok Entonces Déjenme Comentarles Chicos y chicas Niños y caballeros Que la competición La competición global Se pone Tres a uno Tres a uno A favor Del equipo Blue Thunder Ok Vamos con El siguiente juego Uno de los más Difíciles Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Cómo están físicamente Y el siguiente juego Nos vamos a ir Para aquella cosita Bonita Que está allá Los dos equipos Y vamos Y vamos a ver Cómo están Pueden servir Para otro juego Claro No lo vayan a arruinar Si no déjenselo Si no déjenselo Los bichitos Los que están buenos Que jueguen ellos Ok Vamos a ver Ese El que quiera pasar Para este lado De los espectadores Se puede venir O por el puentecito O por el puentecito Pueden pasar también Allá arriba Y si no Agarren sus puestos Desde este lado Para que puedan ver Tenemos poco tiempo Así que tenemos Que hacerlo rápido Este es el juego Número 5 Juego número 5 Si Pueden meterse A revolver Ok Ok Esto es La pila de lodo Se los presento Equipo azul Esta es la pila de lodo Pila de lodo Equipo Blue Thunder Equipo rojo La pila de lodo Pila de lodo Los Competidores Ciclones 4K Ciclones 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 Tenemos todo el equipo rojo Y todo el equipo azul Si o no Ok Todos tienen que estar acá Porque no hay mucho tiempo El sol No nos quiere ayudar No quiere colaborar Eso quiere decir Que tenemos que hacerlo Luego Ok Déjenme explicarles Las reglas De este juego Que son las siguientes Ok Aquí No se sabe Qué va a pasar Si van a lograr avanzar O van a caer Los veo preocupados Qué pasa Será que están asustados O no La verdad que La verdad que Ya se siente el cuerpo Ya el cuerpo se siente el cansancio Pero vamos con todo Vamos con todo Y quizás no solo nuestro equipo También creo que ellos También se ven como Más apagados Pero nosotros estamos con todo A dar lo mejor Y ahí vamos Vaya Entonces Si hemos logrado llegar hasta acá Es porque vamos a la mitad Del juego Aquí no se preocupen Para los que no O los que vienen por primera vez Aquí no hay nada Que se pueda golpear Esto ya está limpio Y solo hay Tierra O lodo Con agua O sea que ahí No se pueden golpear El requisito De este juego Es O cae al lodo O logra pasar esto ¿Cómo va a ser el juego? No sé Ok ¿Cómo es el juego? Es que Uno de esos tubos Ustedes lo van a agarrar Y tienen que pasar Nomás con ambos brazos Colgado Y para el siguiente El siguiente Y el siguiente ¿Entendieron? Sí No